Compartimos la ampliación en el sentido de las políticas de Estado y los consensos necesarios para los próximos, no dos años de mandato en la Argentina, sino para los próximos cuatro o cinco mandatos presidenciales, gobierne quien gobierne. El hecho de que en las medidas en las que avanzamos lo hagamos con acompañamiento de partidos como el Partido Justicialista, el Frente Renovador, que en algún momento, sean dos, en seis o en los años que sea, van a ser parte de la alternancia sana de este sistema y van a dar probablemente los próximos presidentes junto con Cambiemos, bueno, es muy satisfactorio y bastante inédito en la historia argentina que tantos proyectos importantes salgan con el voto de todos esos partidos porque eso le augura predecibilidad y durabilidad a las medidas. Nos hablan que nosotros queremos hacer una reforma previsional. Bueno, en realidad, la reforma previsional es una necesidad objetiva que la votaron por ley, en la ley de reparación histórica, casi el 70% de los legisladores de muchísimos bloques. Entonces, es difícil que si el día de mañana hay un presidente distinto, alguien diga, no, la reforma previsional no había que hacerla, pero sí la votaron todos los bloques en el Congreso. Entonces, a eso me refiero. Hay cuestiones muy importantes para el país que están alcanzando acuerdos duraderos. Lo que también hay que respetar es el rol de la oposición en esto. Acá hubo un fracaso de la oposición a Cambiemos, que fue no haber podido superar el liderazgo del kirchnerismo y de Cristina Fernández de Kirchner y plantearle a la sociedad toda y a nosotros como oficialismo un liderazgo alternativo. Lo que nosotros esperamos del nuevo Congreso a partir de diciembre es una cierta reducción en la representatividad del kirchnerismo o de la Cámpora, no por la provincia de Buenos Aires, en donde es posible que puedan renovar las bancas que ya tienen, sino sobre todo por las provincias del interior, en donde de vuelta los gobernadores del partido justicialista van a ser quienes, como nos mostraron el sábado, armen las listas. Y por otro lado, una reducción también relativa al 2013 de la presencia de Sergio Massa, y ahí sí en la provincia de Buenos Aires, que probablemente la beneficiaria sea la gobernadora Vidal, aumentando la cantidad de diputados que tenga Cambiemos.